Hola, buenas, soy Cris Valle y bienvenidos a la última caja del Bose Brake, de la apertura de estas cajas que hemos comprado entre varios Así que vamos a ello, esta es la actual, 2015-2016, vemos ahí a Kevin Durant en portada Esta Donruss, que nos puede tener tres autógrafos y memorabilia, o sea, con camiseta Así que veremos que nos sale, cosas limitadas, que cositas interesantes nos salen, 24 packs de 8 cartas cada uno Así que vamos a vaciarlo aquí, que no se caiga ninguno, ahí está, esto está vacío ya Damos la caja por ahí y vamos a organizar un poquito los sobres para tener sitio para todo Aquí tenemos todos los sobres A ver las fundas por ahí, para las cosas que nos vayan saliendo, las cosas interesantes Y estos los ponemos por aquí Así que vamos a empezar a abrirlos Mucha suerte a todos los que habéis participado Los que no, siempre acabo diciendo en Twitter cuando vamos a hacer algo nuevo Así que vamos a ello, empezamos con la Donruss, Isaya Zomas, Jordan Hill, Nikola Busevic Tenemos aquí Jahil Okafor, The Rated Rookie Tenemos aquí un Hakim Olajuwon de Elite Series Estas me encantan, estas Elite Series me encantan Seguimos con Hasan Whiteside Le damos la vuelta aquí con Gor Andraic y Andrea Barniani Ponemos estas cartas por aquí Estas dos las vamos a guardar Estas están bastante chulas A ver, Elite por aquí La Elite Series yo creo que es de las mejores que hace Panini Son muy bonitas, muy estilosas Me encantan, la verdad Esta es gorda Podemos tener un cartón falso Podremos tener algo de memorabilia ya para empezar Vamos a ver Tobias Harris Randy Foy Kyle Lowry Seguimos, damos la vuelta por aquí Tenemos a Saquilla Neal en Rebounding Kings de Orlando Magic Y tenemos ya algo para empezar Como es un Dante Exum Swatchkins Y aquí tenemos la número 3 de 149 Authentic Memorabilia de Dante Exum de Utah Jazz Así para empezar Estamos teniendo suerte Porque los primeros sobres Ya nos está tocando cosas interesantes Aún no entiendo cómo O sea, los primeros Nos toca ya cosas A ver Tenía aquí fundas más anchas Como esta Pero ya tenemos aquí Número 3 de 149 Seguimos con Joe Johnson Robert Covington Y Ricky Rubio Para Minnesota Timberwolves Que ya nos ha salido En los anteriores packs Y vamos a ello A ver Abrimos el siguiente Ahí estamos Siguiente Nick Young Eric Gordon Martin Gortat Están pegando muchas cartas Y tenemos aquí Ya el rookie Con Boba Marjanovic Y otra élite Pero esta vez tenemos de Eric Bledsoe Extra Edition Eric Bledsoe Rodney Hood Anderson Varellau Y Robin López De los Knicks Muy chula Esta que estáis viendo ahí Número 3 De 149 Tenemos estas guardadas por ahí Siguiente 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 sobre Tenemos muchos sobres La verdad Esta colección viene con muchos sobres La Donruss La recomiendo Las otras por nivel De cartas de diseño Y tal Me encantan Pero Esta por número De cartas Y bueno Tenemos algo aquí Que lo vamos a tapar Para que sea la última Así que vamos Jamir Nelson Gary Harris Andre Wiggins Gorgie Dien Vemos algo de Lakers por ahí Tenemos a Hollis Thompson De Mark Carroll Passing Kings A ver Ahí Ahí Passing Kings De Jerry West Y tenemos Algo De los Lakers De Anthony Brown Nelly Crownet Que es Cuando habéis visto esto ya Pues tenemos Otra nueva Esta vez para Los Ángeles Lakers De Anthony Brown Nelly Crownet 135 De 149 Vamos a ponerle Su funda pertinente Ahí está Y ya tenemos Dos limitadas Nada más empezar Dos camisetas Esta vez de Anthony Brown Y de Dante Exum Esta es Rookie Car Y esta ya Tres de un jugador Pues con unos añitos encima Las Rookie Cars Pues Si te toca alguna buena Ojo cuidado Continuamos Nikola Mirotic Luis Escola Kemba Walker Oscar Robertson Scory Kings Están muy chulas Estas cartas Tenemos aquí Un Vince Carter Que viene dada la vuelta De los Memphis Grizzlies Y Aquí tenemos Limitado 999 Elite Dominator De Vince Carter La 707 Vamos a ponerle ahora La funda Y seguimos aquí Con Margasol Kevin Garnett Y por último A Kyrie Irving Ahí tenemos A nuestro Irving De Cavaliers Que hemos pedido En anteriores packs Y al final No ha salido Pero Ahí le tenemos Limitada A 999 Esa de Vince Carter Continuamos Que nos quedan Muchos Nos quedan Muchos sobres Tenemos aquí Otro gordo Otro sobre Bastante gordo Aquí lo veis Así que vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Al final A ver Ahí está Ponemos al final Y Vamos a ver Cody Seller Tyler Seller O sea Los hermanos juntos David Lee RJ Hunter De Rated Rookie Tenemos un rookie Anthony Davis Elite Series Muy chula Esta de Anthony Davis Le damos la vuelta aquí A Jabari Parker Gerald Green Y Dwayne Wade Y por último Cartón blanco Cartón blanco No ha habido nada interesante Ahí Con ese cartoncito Y bueno Vamos a ponerle fundas A estas dos Los rookies Siempre Hay que mantenerlos bien A los rookies Y a los Elite También La verdad Las Elite Yo solo las guardo así Pueden que valgan más Valgan menos Pero yo las guardo Las Elite Por su diseño Esa cosa Es tan bonita Esa carta Esas cartas de Elite Son tan bonitas Y Ojalá todas fueran limitadas Como vienen algunas Las Elite Como la que visteis en mi pack Que me tocó un Durant Elite Muy pero que muy chula Limitada Tenemos aquí Brooke Lopez Kenneth Farid Jamie Lillard Tenemos a John Stockton De Passing Kings Tenemos aquí El futuro de la franquicia Rookie card De DeAngelo Russell Muy chula esta carta También Ya veis ahí El toque de Elite Elfrid Payton Muy buen jugador Nell Snowell Y Blake Griffin El potro de los Clippers Blake Griffin Vamos a guardar esta Porque es Elite Yo os lo digo Es solo Elite Y ya Merece la pena Ser guardada Vamos a ponerla por aquí abajo Y continuamos Es una Elite Y encima de Rookie Tiene el doble Un jugador que puede tener mucho futuro En los Lakers O en la NBA Alfaro Caminu Ty Lawson George Hill Tenemos aquí Otro Rookie En este caso Walter Tavares Es jugador del ACB Y tenemos dado la vuelta aquí Otro Extra Edition De Mike Cowley Con los Memphis Grizzlies Damos la vuelta No sé por qué vienen a dar la vuelta Costas Cofos Josh Smith Y Jeff Tick No sé la verdad Por qué vienen Algunas cartas dadas la vuelta ¿Dónde está el sello de garantía? De calidad ¿Dónde está la garantía? Si viene dada la vuelta Ya no lo quiero Ya no lo quiero Seguro que alguien lo ha puesto ahí Casi, casi No ha pasado nada, chicos Casi pasa como en el vídeo anterior Que se me cae Esto Tengo el móvil ahí colocado De mala manera Pero lo hago por vosotros Por vosotros, jugadores Vamos a ver si lo puedo colocar Ahí está Lo tengo apoyado en una En una lámpara Entonces si le doy algún golpe Pues cae Como es de esperar Pues cae Andre Drummond Kevin Durant Homera Sik Adrian Dantley Muy bonitas estas cartas Y tenemos aquí Card Anthony Towns Elite Dominators Es una carta limitada Rookie A 999 Y es la 539 Ahí le vemos Junto a Marc Gasol Así que la 999 Ahora le ponemos la funda Giannis Antetokounmpo Andre Wadala Y Tim Hardaway Jr Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí ese Card Anthony Towns De forma limitada A 999 Como Nos ha salido antes Vince Carter Ponerlo por aquí encima Lo ponemos encima Seguimos Seguimos Que el ritmo no pare El ritmo no pare No pare No Continuamos aquí Demar de Rousan Rue Holiday Steven Adams Un Chris Voss Dao la vuelta Será algo bueno Será algo malo Tendrá algo Pound Si Tiene algo aquí Asistencias 2.2 Lo raro es que no Ahí está Aquí está ¿Sabéis lo bueno De que tenga 2.2 asistencias? Esto es lo bueno A ver si se A ver si enfoca Que está limitada A 22 La número 4 De 22 Es esta De Chris Voss A ver Autofocus Ahí está La de Voss Pero estas vienen De revés también Este Roy Hieber Y Pound Aquí tenemos En el mismo sobre Este 10.6 O sea 106 limitado 106 De El número 14 De Roy Hieber O sea En el mismo sobre Nos ha tocado Dos limitadas Una de Lakers Una de Miami Y seguimos con Kevin Martin Mo Williams Y Harrison Barnes Muy buena Este doble limitado Sobre todo Esa de Chris Voss Que al ser limitado Claro Al tener 2.2 asistencias Pues Tiene Menos Menos unidades Y eso Eso está bien Eso está bien La número 4 22 Hubiera molado Que hubiera sido La número 1 La número 22 Sobre todo a Fiera Porque va a Fiera Que es Fiera 22 Y le mola el 22 Pues mira Esa carta le va a molar Muchísimo De Chris Voss Continuamos Tenemos aquí A Tyrek Evans Sasha Pachulia Patrick Patterson Tenemos aquí A Frank Kaminski El otro día Que hizo un muy buen partido Frank Kaminski Aquí tenemos Wright y Rookie Una extra edición De Paul George Muy bonita Me gusta este fondo Así en blanco y negro Muy bonita Gigi Reddick Dante Exum Y Brandon Wright Vamos a poner Esto por aquí Ya se empiezan A escapar Las cards Y nos quedan Unos cuantos sobres Hay alguno por ahí Gordito Que lo estoy viendo De momento Solo nos ha tocado Un cartón De estos cutres Un cartón blanco Así que Hay alguna que otra Que es gordito El sobre Como este Vamos a coger este Que es así gordito Que nos puede dar Muchas alegrías Así que vamos a ello Uff Este viene cargado Este viene cargado Ahí tenemos El cartoncito Vamos a poner El cartoncito Para adelante Y empezamos con un Larry Ver Elite Series Muy bonita esta carta Continuamos con Rudy Gobert A ver Le damos la vuelta a esto Rudy Gobert Carmelo Anthony Ante Lebron James Vamos a darle la vuelta Otra vez Avery Bradley Tenemos con Nick Stauskas Serge Ibaka Y el cartón Pero nos tocaba Un rookie Aquí tenemos Un rookie Un rated rookie De Kelly Obre Jr De los Washington Wizards Así que tenemos Un elite Y un rookie Normalmente están Tocando lo mismo En un sobre Si te toca un elite Te toca un rookie Así que no sé Si será Lo hará Aposta Panini De esa forma Un rated rookie Y un Panini Un elite O si es casualidad Nada más Que en este sobre Pues están tocando así Pero que no No sea por otra cosa No sé Vamos a abrir Siguiente Supone que todos Van de forma aleatoria Se abren todo De forma aleatoria Los sobres están Puestos todos De forma aleatoria Eso dicen Pero bueno Yo no me lo creo A ver A ver Continuamos Anthony Davis Fotaz ahí Se mate Vince Carter Kawaii Leonard Tenemos aquí Mira Por ejemplo Un rated rookie Que es Justin Wieslow Y después Que nos toca Pues un elite Yo creo que sí Que esa es la base Aquí tenemos El elite André Dramon Y después Damos más la vuelta Y tenemos aquí A Kevin Love Joaquin Noa Y Ken Tavius Cowboy Pop Cowboy Pop Tenía mejor pinta De lo que realmente Está siendo Últimamente No sé Yo le tenía muchas esperanzas A Kevin Love Pero No le veo una progresión Ahí Demasiada Alta Como para que sea interesante Tampoco Así que veremos Nuevo sobre Nos quedan aquí Unos cuantitos sobres En esta ya os digo Esta caja Donrush Viene con muchísimos sobres Así que vamos a ello Rodney Stackey Bojan 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 Gerald Henderson Y tenemos aquí Un rebounding Kings Que es Wes Hunsler Y después Nos toca siempre Algo Limitado Como es de Stephen Carrey Limitado A 23 Con 8 O sea 238 De Stephen Carrey Y es la 179 Creo que a mí me tocó La misma Yo tengo la misma De puntos Cuando abrí Esta Donrush Así que mira Doblemente Stephen Carrey 23.8 Que irá Para los Golden State Warriors Seguimos aquí Con Tavo Sefolosa Aaron Gordon Y Tyson Chandler Muy buena Esta de Stephen Carrey Limitada En su año Que puede ser Otra vez MVP De momento Cuando estoy Grabando este vídeo No sabemos Que es lo que ha pasado Si ha sido o no Esta de rebando En Kings Podría meterlas Aquí también Porque son Cartas Especiales Y son muy bonitas También Pero bueno Para no hacerlo Esto eterno Solo guardar ciertas Y luego ya va a ir Todo protegido Tranquilos Que todo se protege Tenemos aquí A John Wall De los Wizards Power Soul Marcus Smart Y tenemos El Nikola Jokic Rated Rookie Ya veis Rated Rookie Y después Tenemos aquí Un Clyde Dressler Muy bonito También De Portland Trailblazers Aquí le vemos Con Detrás Los Lakers Es guapísima Esta colección Es muy chula Landstone Galloway Tony Allen Y Mario Chalmers Con los Memphis Grizzlies Es jugador De Miami Mario Chalmers Vamos aquí Con Jokic Y a ver Si nos toca Nos toca Nos tiene que tocar Aún Una firma Una camiseta Solo tenemos Tenemos dos Tenemos dos Firmas Vamos a ver Vamos a hacer un repaso Vamos a ponerlas Por delante Lo importante Tenemos dos Camisetas Ilimitadas Nos falta Una camiseta Una firma Como mínimo A veces Te viene algo de más A veces pasa Estas cajas son así Pero de menos No suele venir O no debería venir Porque la caja Ya te indica Que tiene que ser Tres o más Tenemos aquí Russell Westbrook John Deron Williams Rayun Rondo Y tenemos aquí Estas Están muy chulas Estas cartas Son unas Kat Alex Leng Aquí tenemos Alex Leng Una carta Die Kat De los Phoenix Suns Tenemos aquí No viene Numerada Está muy chula Ahí Que se estaba escapando Esta Tenemos aún De Angelo Russell Timeless Treasures Y aquí tenemos De Angelo Russell Camiseta Y firma 71 de 75 Madre del amor hermoso De Angelo Russell Timeless Treasures Muy Muy chula Muy chula Esta 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 71 De 75 Vamos a protegerla Aquí estamos Madre mía Lo que nos ha salido Entre todas Las cajas Nos están saliendo Unas cartas Muy Pero que muy Chulas Aquí tenemos Este Timeless Treasures 71 75 De Angelo Russell Dos de los Lakers Han salido en esta Don Rus Y vamos a proteger También Este Alex Leng Que no es limitado Pero es una Cat Que está bastante bien Están bastante chulas Y a ver si Entran bien Porque estas como Se muevan un poco Ya No quieren entrar Ahí está Ahí está Y seguimos Con Clay Thompson Eric Bledsoe Y Dwight Howard Estábamos hablando Que nos faltaba Ahí una firmada O una Una camiseta Porque Tiene que venir Sí o sí Tienen que ser Tres Como mínimo Y justamente En el sobre Nos sale ese De Angelo Russell Brillante Brillante Aquí tenemos Vamos a poner El autofocus Lance Stephenson Devin Harris Wesley Matthews Y tenemos aquí A ver que tenemos Por aquí De Aaron Williams De Passing Kings Y tenemos Francis Fischer Me gusta Este Willie Kalenstein De Sacramento Kings Ed Davis Mirza Teletovic Y Marquise Y Marquise Y Marquise Morris Marquise Vamos a Guardar esto Guardar Vamos a guardarlo Guardarlo Aquí está Una rookie card Elite Y nos quedan Cuatro sobres Por aquí Y tres Por allá O sea Siete sobres Vamos a abrir este Por ejemplo Vamos a abrir este Por ejemplo Tenemos aquí Darren Collison Mike Dunleavy Tony Parker Willie Kalenstein Mira Nos acaba de salir Nos sale otra vez Tenemos aquí Un extra edition Elite De Kobe Bryant Muy pero que muy chulo Cory Briewer Carney Lee Y Ersan Y Ersan Ilyasova Tenemos a Nuestro amigo Ersan Y vamos a Proteger aquí La carta De Kobe Bryant Muy chulo Esa extra edition Y por último Este Willie Kalenstein Que es Rated Rookie Que nos ha salido Elite Y en su versión Rated Continuamos Que esto Esto aún le queda Un poquito Esto aún le queda Un poquito Esta Dawn Rose Tiene más Tiene veinticuatro packs Tiene ocho cartas Por pack Así que tiene muchas Trevor Arisa Derrick Rose Vamos a darle la vuelta Aquí Con Tag Gibson Este Rated Rookie Que es Jordan Mickey Entonces tenemos Esta extra edition De Kyrie Irving Kyrie Irving Extra edition Muy pero que muy chula Aquí vemos como Russell Westbrook Que tenemos ahí mirándole Y seguimos con Rudy Gay Creo que es Sí Rudy Gay Kyle Korver Y Jeff Green Con esta camiseta de Memphis Clásica Vamos aquí A poner Yo creo que sí Que vienen juntos El Rated Y el Y el Elite Ya Son demasiadas señales Para decir que no Que no van juntos La verdad Son demasiadas señales Seguimos Seguimos Este sobre está más Más apretadito No sé si va a salir algo interesante O no Veremos Senes Kanter Jeremy Lamb Brandon Bass Larry Bird Muy guapa Esta de Rebounding Kings Tenemos aquí Algo Al revés Limitado Ya lo habéis visto Que es Oscar Robertson De Milwaukee Bucks Elite Dominator Así que esta será Limitada a 999 ¿A cuánto? Sí 999 Basketball Hall of Fame La 183 De 999 Este Oscar Robinson Seguimos aquí Con Andrew Bogut O.G. Mayo Y Trey Bjork En esta Don Rush Están saliendo Muchísimas más cosas Que las demás Cajas Cosas muy Pero que muy chulas Vamos a guardar esto Y seguimos Ha habido ahí un pequeño corte Tranquilos No pasa nada Se ha caído el móvil Pero luego he cogido al vuelo Tengo que buscar algún agarre o algo Para las cartas Para bueno Para la cámara Pero bueno No pasa nada Continuamos Con Marcus Morris Nene Dion Waiters Tenemos aquí Ya el Raider Rookie Que es Cliff Alexander Y tenemos aquí Una carta Que es de Patrick Ewing Muy chula Esta de Patrick Ewing También Danny Green Aaron Aflaro Y Stephen Curry Versión normal Es la misma carta Pero no está limitada A 22 Ni nada Pero es la misma La misma foto Y demás Usan La misma base Para poner esas limitadas De puntos Asistencias Rebotes Suelen usar Exactamente lo mismo Vamos a ver Nos quedan Tres últimos packs Con Michael La ceja de Anthony Davis A 999 También La 328 Y vemos Esos brillos De la ceja Seguimos con Timofey Mozgov Gorong Haygood Y Luol Ahí tenemos La ceja limitada Y nos quedan Los dos últimos Nos tocará Alguna camiseta Alguna firma más Más limitadas Vamos a ver Vamos a ver Todo puede pasar Esto es gordito Esto yo creo que viene Un cartón De estos blancos Yo creo que sí Nada juego Aquí viene cartón blanco Vamos a darle esto a la vuelta Aquí tenemos Rated Rookie Que es Nemanja Bielica Tenemos un Aferné A ver Damos la vuelta Al Aferné solo Aferné Hardaway De Orlando P.G. Tucker Chris Middleton Danilo Gallinari Chandler Parsons Nicolas Batum Y Tony Routen De Filadelfia Olía mucho A cartón blanco Ya desde el inicio Pero en este último Sobre ¿Veis este? Es el último Y en ese nos va a salir Algo muy interesante Yo lo preveo Yo preveo Que va a salir Algo muy interesante Aquí está Aquí está El último Que no menos importante En este caso Más importante Porque aquí te puede Salir cualquier cosa Vamos con ello Paul Pierce Chris Paul Roy Hiebert Tenemos aquí Algo dado La vuelta Como es De Kaminsky Y Pau Frank Kaminsky 125 De 188 Limitado De 188 En 2014 En la universidad 18,8 puntos por partido Aquí tenemos para los Charlotte Hornets Esta limitada De Kaminsky Y tenemos aquí De los Knicks Esta de Porzingis Es la misma edición Pero una Pero una es limitada Y la otra no Pero muy chulas Las dos Esta de Porzingis Que ha sido raro Que en el último sobre Nos haya salido algo de Porzingis Cuando este año Podría salir algo más Y tenemos aquí Noa Vonleck Mason Plumlee Y por último Tenemos a Jonas Balansionas Cerramos aquí el ciclo Vamos a Poner las funditas A Porzingis Y a Kaminsky Esa limitada De Kaminsky Y vemos Las más top Que nos ha tocado En este Último pack Y nada Aquí tenemos 188 Vamos a ello A ver No se nos caiga nada Aquí está Tenemos Varias limitadas A ver si podemos Ver esto un poquito Por aquí Tenemos varias limitadas Pero sobre todo Las estas son 999 Las verdes Pero sobre todo Lo que más Nos interesa Es esto D'Angelo Russell Timeless Treasure 71 de 75 Anthony Brown 135 de 149 Y Dante Exum Número 3 De 149 Los siguientes Este Stephen Curry Limitada 238 Tenemos 238 Tenemos un Chris Boss Limitado a 22 Por ahí Aquí Chris Boss Limitado a 22 Este Roy Heaver Limitado a 106 A 999 Okafor Y Vince Carter Y la verdad Bastantes buenas cartas En esta Don Rush Y nada Espero que os haya gustado Darle like Y favoritos Y nos vemos En próximos group breaks Y en próximos vídeos Adiós